Buenas días desde la ciudad deportiva Joan Gamper, donde está a punto de empezar el partido correspondiente a la onceava jornada de liga entre el Nasdaq de Tarragona y el FC Barcelona, categoría infantil, con estos once por parte del equipo azulgrana con Alex Ramos en la portería, Pablo López, Diego Almeida, Gerard Rodríguez, Alex Valla, Adriá Capdavila, Pausa Garra, Aleix Garrido, el capitán, Amchavi Planas, Pablo Páez, Gabi y Ilías Acomac. Este es el once del equipo que dirige Carlos Martínez, por lo que concierne al equipo del Nasdaq de Tarragona con Alex García, Paul Castillo, Ramón Vicente, Ergil, Marc Callats, Sergi Roca, Marc Barragán, Arnau Sanz, Arnau Cañas, Max Rossell y Cristian Muñoz. Ahí tienen sobreimpresionado los dos onces de los dos equipos que hoy jugarán este partido. El Barça líder con 28 puntos, aventaja al español de 5 puntos. El español que por cierto hoy estaba jugando con el Gimnastic de Manresa, no, disculpen, con el Manresa y que iba ganando 0-2 y un partido que ha acabado ganando y que sitúa al equipo españolista ahora mismo después de esta victoria a solo dos puntos del equipo azulgrana que aún tiene este partido pendiente que hoy vamos a narrar en directo en Barça TV. Un Barça que es el máximo goleador con diferencia de la categoría, 42 goles en 10 partidos jugados, una mediana de 4 goles por partido y solo ha encajado dos goles, el que más goles ha marcado y también el que más goles o el que menos goles en este caso ha encajado. Delante un Gimnastic de Tarragona que también es un equipo goleador, es uno de los equipos que más goles ha marcado en la categoría teniendo en cuenta que es el décimo clasificado, es un equipo que ha marcado 21 goles en estos 10 partidos. No está nada mal porque se sitúa justo por debajo del español y la dama que son los tres primeros clasificados. El Correa ya es el cuarto equipo más goleador con 22 goles y el quinto ya es este Gimnastic de Tarragona. Empieza el partido, primera pelota para el equipo azulgrana, la lleva en el eje de la defensa Gerard Rodríguez, Gerard Rodríguez que sube con la pelota controlada, abre para que juegue Alex Valla, Alex Valla con Adriá Capdavila, Adriá Capdavila que la deja para que la vuelva a tener Gerard Rodríguez subiendo y combinando con mucha calidad con Pablo Páez. Pablo Páez que intenta progresar, cae dentro en la frontal del área, el árbitro no aprecia infracción, vuelve a recuperar la pelota el equipo azulgrana que como era de esperar ha salido con toda la fuerza y dispuesto a llevar las riendas del partido. Como siempre acostumbra hacer todos los equipos del fútbol base del Barça también este infantil, de momento líder incontestable de la clasificación. La pelota para Diego Almeida que sube, intenta abrir y lo acaba de conseguir para que la pelota llegue dentro del área a Alex Garrido, el capitán, la pelota la rechaza la defensa del Nastic, otra vez puntapié arriba. La vuelve a bajar el equipo azulgrana que hoy tiene un partido contra un equipo que como decíamos a pesar de la clasificación es un equipo más solvente de lo que la décima posición pueda llegar a señalar. Son 16 equipos los que están jugando en esta categoría y el gimnasio de Tarragona es un equipo bastante fuerte a pesar de esa clasificación y veremos hoy si ponen apuros a un Barça que como suele pasar en todas las categorías inferiores es el líder de su liga y un equipo difícil de tratar y de arañar en algún punto especialmente cuando juega en casa. Y hoy es el caso en este partido que estamos viendo en la ciudad deportiva Joan Gamper. La pelota es para el equipo azulgrana, pasada en largo, el centro acaba en córner, será el primer córner del partido, el primer córner para el equipo que dirige Carlas Martínez, un Barça que la temporada pasada quedó primero con 78 puntos y este Gimnastic de Tarragona quedó noveno. Ahora mismo también el Barça es primero y el Gimnastic es décimo, así que clasificaciones curiosamente casi idécticas la que hoy ocupan los dos equipos a cómo acabaron sus respectivas temporadas el año pasado. Córner para el equipo azulgrana, pelota muy cerrada, el remate, a punto ha estado de acabar en gol pero lo ha parado muy bien Alex García, el portero del Gimnastic de Tarragona ha sido la primera ocasión clara, clarísima del equipo azulgrana en esta jugada a pelota parada. Fíjense cómo atrapa en dos tiempos, muy bien, no era nada fácil poder atajar este balón y lo ha conseguido con mucha sorbencia el portero de Tarragona. El Barça vuelve a la carga, le dura muy poquito la pelota al equipo visitante hoy, al Gimnastic y el Barça que empieza a dejar claro cuál va a ser el signo del partido. Dominando, presionando como ahora lo ha hecho muy bien Ilías Acomac, recuperando la pelota, el Barça la toca, la toca, buscando el espacio, ahora lo hace mediante Pablo Páez, Pablo Páez que abre para que la tenga Diego Almeida, Diego Almeida buscando a Pablo López, se va de su marcador, continúa Pablo, ahí va Pablo dentro del área, Pablo, Pablo juega personal, intentaba la pasada de la muerte. Ha cortado la pelota, muy bien, la defensa del Nástic pero la jugada de Pablo ha sido buenísima, como se ha ido de todos los futbolistas y cuando ha llegado dentro del área ha buscado esa pasada atrás que tanto daño hace a las defensas, tanto cuesta de defender porque el pase atrás hace que el delantero venga de cara para poder recibir esa pelota y de cara puede hacer mucho daño. Pero no ha encontrado a ningún compañero para acabar de culminar esta jugada ofensiva bonita, bonita, bonita y que empieza a enseñarnos cómo puede resolverse ese partido. Veremos cómo sigue atacando el Barça, veremos si este equipo puede empezar a encarar un partido que por otro lado acaba de comenzar. Llevamos cuatro minutos del mismo 0-0 pero por otro lado como era de esperar el Barça está controlándolo sin muchos problemas y sobre todo el Gimnastic de Tarragona de momento solo ha podido defenderse, no ha podido inquietar la portería que defiende Alex Ramos en la matinal de hoy. Lleva la pelota Adrià, Adrià combinando con Pablo Páez, Pablo Páez, la pelota le vuelve a llegar a Adrià en la frontal del área, Adrià que abre buscando la incorporación de Ilías. La idea era muy buena pero Ilías no ha podido llegar, vuelve de nuevo el Barça a recuperar la pelota. Otra vez pelota para el equipo azulgrana, Gerard Rodríguez, los centrales que van avanzando porque el Gimnastic está muy cerrado. Lógicamente es complicado jugar contra el Barça, un equipo de mucha calidad y eso hace que los equipos sin pretenderlo se vayan cada vez aculando más. El Gimnastic acaba de empezar el partido y está muy aculado, el Barça está llegando con mucha facilidad, merodeando constantemente la portería de Alex García. Y el Gimnastic no es que sea capaz de desactivar los ataques del Barça, que lo está haciendo de momento, sino sobre todo lo que no es capaz es detener la pelota y de inquietar ligeramente a Alex García, el portero azulgrana. Y eso poco a poquito hace que cualquier pequeño error de concentración, como el juego acostumbra a estar muy cerca de tu área, en este caso el área del Gimnastic de Tarragona, sea más difícil poder mantener la portería a cero. De momento el Gimnastic lo está consiguiendo y el Barça sigue percutiendo por esta banda derecha ahora, lo hace mediante Pablo, Pablo Páez ha pedido la pelota, vuelve el patadón del Gimnastic de Tarragona, que no tiene ni tiempo de desplegar sus líneas, de desplegar a los jugadores, porque los rechaces son poco precisos y siempre están ahí, especialmente Gerard Rodríguez, el central, para recuperarlo. Ahora sí que parece que el Gimnastic se puede estirar, atención a este contraataque que intentaba Arnau Cañas, ha perdido la pelota Cañas, vuelve a recuperarla el equipo azulgrana. Y ahí va Gerard, el encargado habitualmente de subir la pelota como central, Gerard que combina con Alex, Alex intenta marcharse de su marcador, corta la defensa del Gimnastic, patadón arriba. Y el Barça vuelve a tener la pelota, ahí va, vuelve a la carga el equipo azulgrana con Adrià Capdevila, la pisa, tiene espacio Adrià, Caracolea, busca algún movimiento, encuentra la subida de Diego Almeida, Almeida que cuelga el segundo palo, no ha podido llegar Pablo, rechaza el Gimnastic de Tarragona, el árbitro no ha apreciado falta en esa acción, pasada en profundidad, buena, se ha pasado, atención al contraataque, que bien, que rápido ha estado Gerard Rodríguez, el Gimnastic de Tarragona que ahora sí se ha desplegado ya un par de veces, pero hasta ahora muy contundente, muy fina, muy atenta, la defensa del cuadro azulgrana para aburtar especialmente este contraataque, peligrosísimo, pero fíjense la potencia de Gerard, corría como un loco Arnau Cañas, no ha podido llegar, tenía una oportunidad clara, se hubiera podido controlar esa pelota, pero ha sido rapidísimo Gerard Rodríguez, y el Barça vuelve a la carga, lo hace Adrià Capdevila, moviendo la pelota para Alex Garrido, Alex Garrido abriendo la banda, ahora pierde el Barça el esférico momentáneamente, pero el Gimnastic de Tarragona no lo haga salir, ahora lo intentaba mediante Arnau Sanz, pero el Barça ha recuperado la pelota casi al instante, la posición de pelota debe ser altísima, en estas categorías no se mide, lógicamente, tampoco no es necesario especialmente, pero realmente en el partido de hoy, en estos primeros ocho minutos, el Barça está teniendo y mucho la pelota, ha habido el juego, se tiene que parar, porque hay un jugador del Nastic que se ha hecho daño en una acción anterior, así que un momento de pausa, de momento el marcador es 0-0, vemos como en el banquillo del Nastic están hablando los técnicos, y parece que sí, que Arnau Cañas no podrá continuar, parece ser, y deberá entrar algún jugador en su lugar, fíjense Arnau Cañas que se marcha al banquillo, ahí lo tienen, y no podrá continuar Arnau Cañas que se va, lógicamente, triste, veremos si habrá cambios si lo miran fuera del campo, igual podrá continuar. De momento el Barça juega con un jugador más, la pelota es para Adriá Capdavila en la frontal, Adriá que abre el juego para que la baje Alex, Alex atrás para Gerard, Gerard que sube, Gerard otra vez con Alex, Alex de primeras que combina con Pablo, Pablo que abre a la banda para que la tenga, otra vez, Garrido, Gerard, Gerard con Garrido, Garrido, pasada en profundidad, Pau se agarra, muy buena intención llevaba esa pelota de Pau, ha entrado dentro del área, se ha paseado por la frontal del área pequeña, ningún jugador del Barça, aquí tienen la jugada como Garrido se la da a Pau, y Pau hace ese centro, esa pasada de la muerte, para que llegara Ilías al segundo palo, especialmente Ilías, que no ha podido llegar, pero merodeando el gol el Barça desde que ha empezado el partido, llegando, 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 percutiendo por la derecha, percutiendo por la izquierda, con Gerard Rodríguez, el central, subiendo y moviendo al equipo, con la ayuda de, lógicamente, de Adriá Capdavila y de Alex Garrido. Pero de momento el Nastic se está defendiendo bien, está aguantando todas las acometidas del equipo azulgrana, veremos hasta cuándo, pasada de Diego Almeido, muy vertical, no ha podido controlarla, Alex roba la pelota el Gimnastic de Tarragona, veremos si puede bajarla al piso, no lo consigue, patadón arriba, pone la cabeza, Alex. Y ahora sí, un poquito de oxígeno para los tarragoninos, los tarragonenses, perdón, pero el oxígeno les dura poquísimo, porque han vuelto a perder la pelota y se la lleva y lía, se intenta marcharse de dos futbolistas, no lo consigue, vuelve a recuperar al Nastic, sube por la banda y muy bien, Joan Matamoros, Matamoros. Qué bien, qué seguro este Barça en labores defensivas, qué seguro Gerard Rodríguez. La pelota para el Barça de nuevo, ahora cambio de banda, va a ser la de Pablo y la de Pau, esa es la banda que va a funcionar, la pelota le llega a Garrido, Alex Garrido, vuelve a la banda derecha buscando a Pau de nuevo, corta la defensa del Nastic, vuelve a recuperarla al Barça, fuera de puerta, pelota para el Nastic, de momento está haciendo un partido muy completo, Gerard Rodríguez en defensa, lo poquito que ha tenido que solucionar, lo ha solucionado y muy bien, utilizando la potencia física, es muy potente Gerard, y gracias a eso alguna de las acciones las ha podido resolver, por tener más zancada, y lógicamente también, porque tiene los fundamentos de la defensa muy integrados. Pelota en largo, ahora justamente Gerard Rodríguez se ha equivocado de dejar pasar la pelota, es el Nastic que tiene la oportunidad, el disparo, ¡fuera! El disparo de Marc Barragán, Gerard Rodríguez ha dejado pasar la pelota, no se ha dado cuenta que Marc estaba detrás, controla Marc y el disparo llega a coger puerta y era gol. ¡Qué poquito le ha faltado a Marc para marcar el primero! Pero no lo ha podido conseguir, ha sido sin duda la ocasión más clara, ya no del Nastic de Tarragona, que lo ha sido por descontado, sino de todo el partido, esta ocasión clarísima que ha tenido Marc Barragán, el Nastic avisa, aquí no se puede confiar nada, también les decíamos que, a pesar de la clasificación, el Nastic es un equipo solvente, goleador, y es un equipo al que hay que tener muy, muy en cuenta. Y el Barça lo está haciendo, porque intenta que no pueda salir con la pelota controlada, intenta maniatarlo dentro del área, por la banda derecha, por la banda izquierda, pero ya hemos visto que cualquier descuido atrás lo pueden aprovechar, y muy bien los hombres que dirige Paco Pastor, el técnico del equipo tarragonense, de momento 0 a 0, minuto 12, de la primera parte. Alex García, que no quiere problemas, todos arriba, patadón, la pelotita contra más lejos de mi área, mejor, gracias. Y así, poquito a poquito, el Nastic que intenta ganar metros, aunque ahora el fuera de banda favorece al equipo azulgrana. Gerard Rodríguez, pelota comprometida, la resuelve bien por eso la zaga azulgrana, vuelve a ser Gerard Rodríguez, sube con la pelota controlada, sube con la pelota, se va de dos, pierde la pelota Gerard Rodríguez, la recupera el Nastic de nuevo, atención, porque es Arnau, Arnau Sanz intentando combinar con Marc Barragán, el que ha tenido la ocasión más clara del partido hasta ahora para el Nastic. Pero el Barça ha vuelto a recuperar esa pelota, vuelve a tocarla en medio del campo, la vuelve a tocar a Leis Garrido, que se la ha dejado a Gerard. Ahora para Adrià Capdevila, que conecta con sus compañeros, la pelota llega a la frontal del área, el rechace no es suficientemente contundente, la recupera Elías, Elías que la pisa atrás para Leis Garrida, Leis Garriga, pasada interior, no puede rechazar la pelota del Nastic de Tarragona, vuelve a ser para Garrido, el capitán Garrido para Pablo Paez, que cambia el juego al otro lado, a la otra banda, buscando la internada de Paus Agarra, el centro es de Pablo López, al punto de penalti, el rechace del Nastic de Tarragona, lo hace Arnau Cañas poniendo la cabeza, no ha sido suficientemente contundente, ahora sí que parece que el Nastic puede desplegarse de nuevo a la contra, esta vez Gerard Rodríguez ha podido volver a recuperar la pelota, y vuelve el Barça a la carga con Diego Almeida, basculando para Pablo López, López con Almeida, Almeida ahora combina con Adrià Capdàvila en el centro del terreno de juego, Alex Valla que se ha desplegado por la banda izquierda avanzando la posición de lateral, Gerard Rodríguez, Gerard Rodríguez otra vez para Adrià Capdàvila, que baja siempre a ayudar a construir, que viene ese recorte de Adrià Capdàvila, se ha marchado de su marcador, ha habido una falta como un piano, el árbitro dale de la ventaja, la falta había sido de Marc, continúa el Barça, es Garrido, Garrido de primeras buscando a Adrià Capdàvila, Adrià Capdàvila que se da la vuelta, tiene a Pau Segarra, para él va la pelota en el lateral del área, Pau Segarra se va de dos futbolistas, cuelga la pelota, en el área pequeña la rechaza el Nastic, no lo acaba de hacer con suficiente contundencia, vuelve a tenerla al Barça, vuelve a atacar el equipo de Carlos Martínez, lo hace ahora por la banda derecha, Garrido, Garrido para Alex Valla, Alex Valle que se va de su marcador, le sale otro jugador al paso, se ha dejado la pelota atrás, pero puede recuperarla otra vez para Garrido, Garrido de nuevo para Valle, Valle que tiene a Ilías abierto la banda izquierda, para él va la pelota, Ilías la pisa, se va de uno, se va de dos, se va de tres, continúa Ilías, continúa Ilías, pero ha perdido el foco de la portería, tiene que volver a empezar al Barça, lo hace con Gerard Rodríguez, cambia la otra banda, claro que sí, moviendo el equipo de derecha a izquierda, el Nastic intentando tapar todos los agujeros que generan estos movimientos de pelota, vuelve otra vez por la izquierda, el ataque es Ilías, como intentaba cortar a Alex Valle, dándole una opción de pasada, pero Ilías prefiere pasarse para Gerard Rodríguez, pisa el central del Barça, se da la vueltecita, cambio de orientación, al otro lado, lo hace con mediante Garrido, Garrido que prolonga ese cambio de orientación, para Diego Almeida, Diego Almeida que combina, para que el Barça encuentre algún orificio, por el que poder meter esa pelotita, y poder generar peligro que acabe en gol, lo vuelve a intentar con esa incursión Pablo, pasada en largo, no llega Pablo, sí llega la defensa del Nastic, córner para el equipo que dirige Carlos Martínez, el Barça está apretando un poquito más, pero insistimos, la mejor ocasión, la ha tenido a la contra, el Nastic de Tarragona, la ha tenido Marc Parragán, su disparo ha salido lamiendo, el palo izquierdo de la portería, que defiende Alex Ramos, córner para el equipo azulgrana, en cortito, ahí está la pelota, vamos a ver en qué acaba todo eso, dentro del área, jugada personal, que rechaza, la defensa mediante Max Rossell del Nastic, intenta desplegarse con Arnau Sanz, pero llega antes el Barça, lo hace Gerard Rodríguez, Gerard Rodríguez se va de su marcador, continúa Gerard Rodríguez, de dos, de tres, ¡ay! La jugada personal complicada, Sergi Roca, el capitán del Nastic, que rechaza la pelota, pero vuelve a tenerla al Barça, y la tiene Xavi Planas, Xavi Planas que la pisa, levanta la cabeza, conecta, para que la reciba, Pablo López, Pablo López se la deja, Pausa agarra, Pausa agarra la pisa, para Pablo López, no, mejor que se la quede, Gerard, Diego Almeida, Diego Almeida, cambia el juego, no se ha entendido ahora con sus compañeros, pero vuelve a recuperarla al Barça, sin ningún problema, ya la tiene Alex Valla, Alex Valla en el vértice del área, cuelga la pelota, en el punto de penalti, la ha dejado pasar, Xavi Planas, que no ha podido hacer nada con esa pelota, vuelve de todos modos a recuperarla, el Barça de nuevo, la tiene Adriá Capdavila, Adriá Capdavila, en cortito para Garrido, Garrido en la frontal, va a probar el disparo, Garrido, ¡fuera! El disparo de Garrido, el Barça que avisa, porque realmente el dominio es aplastante, pero las ocasiones, la claridad de esas ocasiones, no se corresponde con el dominio que está ejerciendo el equipo azulgrana, una cosa es dominar el partido, una cosa es controlar el partido, una cosa es tener más talento, para poder mover la pelota, con cierta facilidad de banda a banda, y la otra es que el equipo rival, te conceda ocasiones claras, de momento el Nastic no las está concediendo, y además, a la contra, intenta siempre que puede, como en esta última ocasión, por ejemplo, a modo de ejemplo, amenazar que el Barça no esté tranquilo, lo hacía ahora mediante, esta pasada Joan Matamoros, que estaba en fuera de juego, pero el partido está siendo entretenido, de momento, minuto 18, empate a cero, entre el primer clasificado, recordemos, el Barça 28 puntos, y el décimo, el Gymnastic de Tarragona, con 13 puntos, la pelota para Gerard Rodríguez, ha perdido la pelota, el equipo azulgrano, la vuelve a recuperar el, el Nastic, es para el, ¡oh! el disparo, ¡fuera! Ha vuelto a ser Marc Barragán, ha vuelto a avisar Marc Barragán, sale el Barça a la contra, sale el Barça a la contra, banda derecha, intenta marcharse, Pau, corta la defensa del Nastic, una jugada, aparentemente tranquila, fíjense, la pared ha sido muy buena, la pared la han hecho, Joan Matamoros, y Marc Barragán, Barragán es el que ha recibido la última pasada, y a punto ha estado de colarle la pelota entre las piernas a Alex Ramos, el portero del Barça, el Nastic llega poco, pero cuando llega a Visa, lo hace con peligro, el Barça llega mucho, pero la claridad de las ocasiones es menor, de momento, el empate es a cero, las ocasiones más claras, para el equipo visitante, el dominio, para el equipo azulgrana, lo vuelve a intentar Pablo López, por esta banda derecha, rechace de la defensa del Nastic, vuelve a buscarle la tía Almeida, Almeida en cortito para Adria Capdávila, Alex Garrido, Garrido que combina con a Xavi Planas, Xavi Planas que se va de su marcador, Xavi Planas que busca opción de disparo, continúa Xavi Planas, la deja para Elías, Elías dentro del área, uno contra uno, que bueno el uno contra uno de Elías, el disparo al lateral de la red, y será córner, ha avisado el Barça de nuevo, esta jugada larga de Xavi Planas, casi se le escapa la pelota, pero ha puesto la puntera para que la reciba Elías, que uno contra uno tiene Elías, espectacular, y ahí ha probado el disparo, pero no ha podido con la ayuda, que ha recibido defensiva Enigil, que es el que estaba controlando esta jugada de Elías, córner para el Barça, le sirve a Garrido, muy pasado al segundo palo, y muy cerrado, Alex García sin problemas, el cancerbero tarragonense, que para la pelota, entretenido el partido, hoy en la ciudad deportiva, Joan Gamper, entre el Nastic y el Barça, uno domina, pero el otro genera más peligro a la contra, fuera de banda para el Barça, es cierto que el Nastic está, diríamos que prácticamente, y con todo el sentido del mundo, renunciando a tocar en el medio del campo, prefieren estar muy seguros atrás, muy cerrados, y solo arriesgan para salir a la contra, con pocos efectivos, de manera que, si hay una pérdida, compromete mucho menos, las prestaciones defensivas del equipo, y ese es un sistema que hemos visto, en muchos equipos, en distintas categorías del fútbol español, también evidentemente del fútbol base, como hoy aquí en la ciudad deportiva, Joan Gamper, que tiene sus resultados, y hoy el Nastic está a punto de conseguir alguno, porque las dos ocasiones más claras, han sido el Nastic, y han sido de esta manera, dos contras muy rápidas, arriesgando un poquito atrás, pero claro, el Barça cada vez está más volcado, en la portería que defiende Alex García, y eso a veces impide, poder cerrar bien bien la defensa, y que en algunas jugadas, el equipo visitante, en este caso el Nastic, lo pueda aprovechar, pero el Barça sigue percutiendo, lo sigue intentando, ahora diría Capdavilla, de primeras, basculando para Ilías, en el lateral de la de Ilías, se va de su marcador, que bueno, ese Ilías continúa, Ilías en la frontal de la de Seguida, la pelota para Garrido, Garrido para Capdavilla, la pisa Capdavilla, maneja la pelota como quiere Capdavilla, pasada muy cerrada para Pau, pero buenísima, Pau pasada de la muerte, en el punto de penalti, la estaba esperando, tanto Xavi Planas como Ilías, no ha podido llegar a ninguno de los dos, porque la ha cortado a defensa terraconense, que intenta salir, así, sin arriesgar, patadón, rápido, a las contras rapidísimas, y lo está intentando, y parece que lo va a conseguir, atención al Nastic, llega hasta el lateral del área, a Cristian Muñiz, al final, se le ha acabado el campo, pero las contras del Nastic, son peligrosísimas, y fíjense el esfuerzo de Cristian bajando de nuevo, a defender, consciente, que tienen que defender todos muy juntitos, para poder seguir evitando, que el dominio del Barça se transforme en ocasiones, y las ocasiones en goles, y de momento la verdad es que lo está consiguiendo muy bien, el equipo de Paco Pastor, veremos si puede aguantar así todo el partido, pero de momento en 22 minutos, bastante estéril la producción ofensiva del Barça, a pesar del control, y en cambio el Nastic generando peligro, con estas cabalgadas saliendo a la contra, Briega el Barça atacando, lo hace con Pau en la línea de fondo, el disparo directo, ha sorprendido al portero, pero no ha encontrado palos, se ha marchado, justito, justito ha tocado el lateral, de la red, de la portería, aquí tienen la jugada, la pasada buenísima, como siempre, de Adrià Capdàvila, muy seguro Adrià, y el disparo de Pau, ha tocado el lateral, de la red, no ha entrado, ahora hay un doble cambio, se va Gerard, y veremos cuál es el jugador que han entrado, ahora os lo vamos a acabar de concretar, pero mueve de momento ya el banquillo, Carles Martínez, dando frescor al equipo, uno de los que han entrado es Juan Larios, y el otro es Paul Muñoz, la pelota es para el Barça, pierde la pelota Paul, uno de los recién incorporados, la vuelve a tener el Nastic, ahí va por la banda izquierda, subiendo con Cristian Muñiz, la pasada de Cristian Muñiz, que se va afuera, los cambios son Juan Larios por Alex Valle, y Paul Muñoz por Gerard Rópez, Gerard Rodríguez, disculpen, y dale con Gerard López, el entrador del Barça B, la pelota es para el Barça B, al Barça infantil, que está jugando hoy en la Ciudad de Deportiva, Joan Gaper contra el Nastic de Tarragona, sube Pau, sube Pau, centra Pau, la ocasión que ha tenido Xavi, planas, la ocasión que ha tenido Xavi, planas, como sube Pau, ahí lo tienen, Pau que ve a Xavi moviéndose, pasada buenísima en el interior del área, y ahí, ahí Xavi, qué poquito te ha faltado, qué poquito, ahí está Xavi, lleno de rabia, presionando esa pelota, dificultando la salida, del Nastic de Tarragona, presionando muy arriba el Barça, el Nastic, ha salido ahora bien tocando la pelota, no es habitual, al final, no han querido complicaciones, y Max Rossell ha intentado rechazarla, eso ha hecho que el Barça la vuelva a recuperar, la tiene Joan, Joan en el lateral del área, cuelga la pelota, muy, muy, muy cortito ese centro, la recupera Alex García, y vuelve a tenerla el Nastic de Tarragona, que está haciendo un partido muy serio, tiene muy claro a lo que juega, tiene muy claro dónde arriesga, y dónde no arriesga ningún complejo, de si es necesario, buscar el contraataque con algunas pasadas en largo, pero también es verdad, que cuando el Barça le deja, cosa que pasa muy, muy pocas veces, también intentan tocar la pelota, el Nastic tiene calidad, el Nastic es un equipo goleador, alegre, ofensivo, una cosa es como tú seas, la otra es lo que te deje ser, un equipo con tanta calidad como el Barça, y eso es lo que está pasando hoy, más jugando el Barça en casa, pero insistimos, el Nastic de Tarragona es un equipo, muy a tener en cuenta, a pesar de la clasificación, sigue el equipo de azulgranes, Pau, cuelga la pelota, en el primer palo, rechaza la defensa del Nastic, la baja sin ningún problema, Pablo López, Pablo López para Pau, que bien, Pau se dio de su marcador, continúa para dentro del área, el centro muy cortado, muy cerradito, muy cerradito, buscaba ahí Pau, que alguien pusiera la bota, porque ahí desviar la pelota, deja al portero sin margen de reacción, y si ese desvío coge portería, acostumbra a ser gol, y eso es lo que Pau ha intentado, ha vuelto a levantar la cabeza, ha centrado muy cortito, y ahí está esperando con la caña, a punto, Chave y Planas, que no ha podido interactuar con el esférico, y la pelota la acaba atrapando, Alex García, el portero del Nastic, vuelve el Barça, vuelve a la carga, por esta banda derecha, con Pablo López, López con Garrido, de primeras para Adriá Capdavila, Adriá Capdavila que ya mira la banda opuesta, no lo ve claro, así que insiste por en medio, combina, para que la tenga Pablo Páez, Páez aún con la pelota, tiene el apoyo, subiendo, de Paul Muñoz, Paul Muñoz basculando para Juan Larios, Juan con dos jugadores, el centro, y el remate, que lo saca la defensa del Nastic, ahora le intenta Capdavila el disparo, también rechaza la defensa, la pelota muerta en el medio del campo, intenta poner el cuerpo, Marc Barragán, no lo consigue, ahora la pelota le llega a Cristian Muñoz, Cristian Muñiz, Cristian Muñiz, que tiene unas piernas muy largas, Muñiz es muy alto, corpulento, y por velocidad, ya se ha ido en un par de ocasiones, de Pablo López, que es más bajito, que no tiene la misma potencia física, y eso en estas categorías se nota mucho, la pelota es para el equipo azulgrana, vuelve a intentarlo el Barça, lo vuelve a intentar mediante Juan Larios, ahí está la pasada en profundidad, buscando el desmarque de Larios, la pelota la rechaza, el gimnástico, ahora es Paul Muñoz, le dice Capdavila, no, no, Paul, mira Diego Almeida, vale, vale, ahí está Diego Almeida, levanta la cabeza, Diego Almeida en cortito, para que la baje Garrido, Garrido con Pau, Pau que tiene a Garrido muy cerquita, Garrido la vuelve a tener en el vértice del área, cuelga la pelota a Garrido en el punto de penalti, rechaza con la espalda, poco ortodoxo, pero efectivo Eric, la pelota lo va a tener el Barça, y Pau que deja que se marche fuera, para que sea córner, córner para el equipo azulgrana, uno más, y veremos si a pelota parada, el equipo de Carlos Martínez puede deshacer esta tela de araña, tan bien montada por parte del equipo que dirige Paco Pastor, un duele muy interesante a todos los niveles, córner para el equipo azulgrana, muy bombeado, el remate estaba completamente solo, Pablo Paez, estaba Pablo completamente solo, y su remate ha salido fuera, es verdad que la pelota bajaba desde muy arriba, así que no tenía mucha fuerza, tenía que darle toda la fuerza a Pablo Paez, al conectarla con la cabeza, son más difíciles esas pelotas de dirigir, y más rematando desde tan lejos de la portería, era complicado, aunque estaba completamente solo, Pablo Paez, que de hecho, seguramente de haber sido consciente que estaba así solo, podía haber intentado un control dentro del área, nada fácil tampoco, por supuesto, pero seguramente si hubiera sido un buen control, como no tenía nadie muy encima, hubiera tenido tiempo de cargar la pierna, y probar el disparo, o a partir de ahí hacer lo que su imaginación y talento, que es mucha, le hubieran permitido, la pelota es para el Barça, ahí va Paul Puñoz, con Almeida, subiendo Almeida, pasa en medio del campo Almeida, levanta la cabeza, desplazamiento en largo, la banda opuesta, para que la reciba Ilías, Ilías que controla, tiene dos bandas muy potentes, ofensivas el Barça, con Ilías y Pau, ahora es Ilías, es su turno, Ilías prefiere pasarla para Capdevila, y Capdevila, que ya sabe cuál es su misión, mover el equipo, derecha a izquierda, ahora por la derecha con Almeida, ya la está pidiendo Pablo López, pero Almeida prefiere combinar con Garrido, Garrido pasa de interior, el Barça la está moviendo bien, en la zona de tres cuartos, le falta ese último pasito, Capdevila, que bien se va de uno, y la autopase un poquito largo, la vuelve a cortar Paul, Paul Muñoz que sube, Paul Muñoz que sube, abre para que le tenga Ilías, Ilías se va de su marcador, ya lo ha doblado, Joan Larios, pero continúa Ilías, centrándose, centrándose, no encuentra ningún compañero, finalmente es para Capdevila, Capdevila otra vez para Ilías, Ilías fuera de su posición, intenta marcharse de su marcador, no lo consigue, el Nastic rechaza, y ahí está, para ver si puede cazar alguna, Cristian Muñoz, que ya hemos dicho, que es un jugador muy rápido, con la gambada muy larga, y que realmente, si le llega alguna pelota, con condiciones favorables, puede hacer mucho daño, pero el que lo está intentando de nuevo, es el Barça, ese uno contra uno, de Joan Larios, no ha podido marcharse de su marcador, y además, acabará siendo fuera de banda, para el equipo tarraconense, minuto 30, minuto 30, de esta primera parte, empate a cero, entre el Nastic, y el Barça, el Barça llegando más, generando ocasiones, pero las más claras, especialmente una, de hecho, las dos han sido el mismo protagonista, de Marc Barragán, y las dos han estado a punto, de acabar en gol, aunque tampoco ha marcado, el equipo visitante, así que, empate a cero, y el Barça, percutiendo por la banda derecha, es ahora Almeida, cambio completo de juego, el centro de Ilías, muy pasado al segundo palo, el control, exquisito de Garrido, el capitán, que continúa haciendo una pared, en la frontal del área, con Xavi y Planas, la pelota de llegar, y Ilías en el lateral, intenta el centro, queda muerta dentro del área, el control de Pau, es muy bueno, intenta darse la vuelta, al final encuentra Ilías dentro del área, recorte de Ilías, que no puede acabarse de marchar, del jugador que tenía encima, pero con punto honor, fuerza, y ganas de volver a recuperar la pelota, lo consigue Ilías, la pelota para Garrido, levanta la cabeza, Garrido combina en cortito, para que la tenga Pablo Páez, Pablo Páez buscando esa banda derecha, que está haciendo tanto daño hoy en el partido, continúa esa banda derecha, percutiendo, pero pierde la pelota, Capdevila rapidísimo, físicamente es pequeñito, pero es muy rápido, fíjense, ha recuperado la pelota, evidentemente la clase, es lo que la hace más grande, al margen de las estaturas y dimensiones, es esa clase que tiene Capdevila, que esa visión de juego, ahí está Capdevila en cortito, de nuevo para Pablo, Pablo que tiene dos jugadores del Nastic, se va de los dos, continúa Pablo, el tercero le sale delante, no ha tenido tiempo de mirar con quién podía conectar, recupera la pelota, Paul Muñoz, el disparo, fuera, el disparo fuera, pero fíjense como el Barça mueve la pelota, la mueve bien, buscando derecha, izquierda, izquierda, derecha, Pau se ha ido con bastante solvencia, y en más de una ocasión de su marcador, el extremo derecho, Ilías lo mismo por la banda izquierda, tiene calidad, los dos tienen mucha calidad como decíamos, se van de sus marcadores, pero luego nos falta que llegue esa pasada, falta esa ocasión destilada, esa ocasión en la que se visualice claro el gol, luego puede entrar o no puede entrar, en el caso del Nastic, por ejemplo, han habido dos ocasiones muy claras, y ninguna de las dos ha entrado, pero eran ocasiones claras, en el caso del Barça, centros, pasadas atrás, Xavi Planas ha tenido un par de ocasiones, porque solo metiendo el pie, hubiera podido seguramente conseguir el gol, pero no se acaba de generar esa ocasión de peligro, y los minutos van pasando, y el Nastic está haciendo un partido muy, pero que muy serio, muy inteligente, muy consciente de sus limitaciones, sobre todo muy consciente, de las grandes virtudes que atesora esta infantila de Carlos Martínez, y gracias a todo eso, está sabiendo a qué jugar perfectamente, arriesgando lo mínimo posible, pero sin dejar de intimidar, siempre que el Barça se lo permite, con jugadas rapidísimas de transición, ese es el guión del partido, y ese es el guión que nos lleva a estas tablas en el marcador, pelota interior para Pau, Pau que se va de su marcador, es Xavi Planas, disculpen, Xavi Planas dentro del área, pisa la pelota, intenta marcharse del marcador, continúa Xavi Planas, tiene dos jugadores encima, dentro del área, recula para Garrido, Garrido con Capdevila en la frontal, Capdevila que controla, pase largo, sin ningún problema, ahora encordito con Garrido, Garrido para Pau, Pau que hace un control impreciso, pone la pierna, Max Rusell, y el árbitro señala, falta sobre Max Rusell, falta favorable al Nastic de Darragona, Max Rusell que ha quedado tendido sobre el césped, aquí veremos la acción, y Xavi Planas ha atropellado a Max Rusell en esta jugada, falta clara, que ha señalado Raúl Calle Martínez, el colegiado encargado de expitar este partido correspondiente, a la jornada número 11 de la categoría, de momento empate a cero, estábamos repasando los goles del Barça, decíamos que la mediana era de 4 goles por partido, la verdad es que ha marcado 5 goles, 5-6-4, esos son los números en los que se mueve el Barça B, excepto un partido, el que juega contra el Javac de Terrassa, en el que el Barça ganó por un escueto, escueto por lo que es habitual en la trayectoria del equipo que dirige Carlos Martínez, un escueto 1-0, ahora está presionando el Nástica arriba, es la primera vez que vemos al Nástica presionar arriba, pero Paul Muñoz se ha sacudido con mucha clase esa presión, ahora es Almeida que ayuda en la salida de pelota, continúa Almeida, pasada en cortito para que Pablo López la mueva un poquitín, la pasada para Pablo Páez, no ha podido controlar esa pelota, vuelve a recuperarla López, López para Garrido, Garrido para Páez, ahí está Garrido, el capitán del Barça, bascula el juego a la banda opuesta, para la subida de Juan Larios, la pelota aún la tiene Juan, continúa Juan, continúa Juan, intenta marcharse de Rusell, continúa Juan, era Arnau, disculpenos Rusell, la pelota sigue para el equipo azulgrana, pasada muy vertical para Xavi Planas, no puede controlar la pelota Xavi Planas, sale el Nástic al contraataque, pasada, muy peligrosa para Cristian Muñiz, pero el árbitro ha marcado fuera de juego de Cristian, una pasada muy interesante, sí que es verdad que arriba los delanteros del Nástic, especialmente Cristian Muñiz, Marc Barragán, son dos futbolistas que tienen mucho potencial y que pueden poner en aprietos a la defensa del Barça, sea como se ha acabado esta primera parte, de momento empate a cero, partido muy entretenido, el Barça domina, el Nástic está teniendo las ocasiones más claras a la contra, veremos cómo sigue en la segunda parte. Buenos días, volvemos a la ciudad deportiva Joan Gamper para ver la segunda parte de este apasionante partido que están disputando el Nástic de Tarragona y el Barça, de momento empate a cero, en un partido que el Barça ha dominado y que el Nástic de Tarragona ha buscado de inquietar al equipo azulgrana en jugadas a la contraataque, en transiciones sobre todo muy rápidas para que el equipo quedara igualmente bien puesto sobre el césped a nivel defensivo, pero que en ataque pudieran intimidar un poquito a un Barça que en todo momento ha sido el dominador del balón y ha sido el equipo que ha tenido más llegadas, aunque no tan claras como las que ha tenido el Nástic de Tarragona, sobre todo mediante Cristian Muñiz, el dorsal número 11 y Marc Barragán. De hecho, Cristian Muñiz es el máximo goleador del Nástic con seis goles y al empezar el partido ya avisábamos que a pesar de que en la clasificación podría pensarse que había mucha diferencia, el Barça es el primero con 28 puntos, pendiente de ver cómo se resuelve ese partido, y el Nástic es el décimo clasificado con 13 puntos, ya decíamos que el Nástic es un equipo solvente, de hecho es el que ha marcado, es el quinto máximo realizador de la liga con 21 goles a favor y el octavo equipo menos goleado con 16 tantos encajados, así que a pesar de la clasificación es un equipo que tiene buenos números y que probablemente si fuera por números debería estar, de hecho por números, debería estar más bien clasificado de lo que está en la tabla clasificatoria, pero no es el caso, son décimos y el Barça hoy está dándose cuenta de hasta qué punto este Nástic de Atarragona puede ser un equipo sólido jugando fuera de casa, se está defendiendo muy bien el equipo que entrena Paco Pastor y al Barça le está costando muchísimo llegar con claridad y tener ocasiones claras. Veremos cómo empieza esta segunda parte, veremos cuál es la tónica, es muy probable que todo continúe igual que en la primera parte y será cuestión de saber si el Barça es capaz de generar ocasiones más claras y marcar algún gol y después el Nástic si en estos contraataques también es capaz de marcar algún gol porque no sería nada descartable teniendo en cuenta con la claridad con la que han llegado los jugadores del Nástic a estas posiciones avanzadas. De momento, la primera pelota es para el equipo visitante, es para el Nástic de Atarragona, el servicio lo hace Ramón Vicente tocando ahora el Nástic mediante Paomeca Paomeca que combina y lo hace muy bien con Ramón Vicente pasada en largo buscando la carrera de Marc Barragán el Barça corta muy bien esa jugada ofensiva y recupera la pelota así que el primer ataque del Nástic de Atarragona que es el que ha salido con la posesión de pelota diríamos que ha durado un poquitín teniendo en cuenta lo que acostumbran a durar las posesiones de pelota en el Nástic de Atarragona en el partido de hoy insistimos mucho más pendiente de defender que de tener el control ni la posesión de la pelota no la quieren pero sí que tienen las ideas muy claras sobre todo por la velocidad con la que salen sus delanteros muchos cambios por cierto también en el Nástic de Atarragona en la segunda parte que iremos desgranando poco a poquito a medida que pasen los minutos vemos a Ander Bertrán a José Luis Valerio también hemos visto a Paomeca que están jugando esta segunda parte menos cambios en el Barça que tiene la pelota pasada en largo intenta bajar uff ahí la entrada la controla Capdavila Capdavila en cortito para Garrido Garrido que controla la pelota levanta la cabeza Garrido busca el pase en vertical no ha podido llegar Gabi rechaza la defensa del Nástic la vuelve a tener Garrido y ahí ha intervenido Joan Larios para recular la pelota de zona defensiva es Almeida Almeida que bascula cambiando completamente el juego para que ya tenga la pelota Paul Muñoz Paul que avanza con la pelota controlada continúa Paul se va de dos jugadores abre a la banda el control de Joan Joan que se va de un futbolista pero ha puesto Paul Castell del Nástic el pie a última hora y ha mandado la pelota a córner será córner para el equipo azulgrana también vemos que Mar Jurado ha entrado en esta segunda parte para el Barça y Adrián Boví también así que tanto Mar Jurado como Adrián Boví junto con Jan Coca novedades en esta segunda parte la pelota queda muerta dentro del área el disparo gol 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 de Gabi 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 en una jugada que se ha gestado fruto de un córner en la pelota del centro se ha paseado por dentro del área y al final resolutivo Gabi para cazarla y para marcar un gol importantísimo aquí tienen la jugada córner servido en corto el centro muy largo nadie puede tocar la pelota al final después del control muy interesante que ha hecho de espaldas a la portería aquí lo tienen Almeida le ha dejado la pelota a Gabi para que disparara y marcara un gol importantísimo el Barça le estaba costando muchísimo abrir la lata y al final ha sido a pelota parada este córner en cortito con el control de Almeida que se ha encontrado la pelota de espaldas a la portería y con mucha inteligencia la ha dejado para el jugador que venía de cara y el que venía de cara era Gabi que Gabi ha frenado un segundo ha visto la situación y ha dicho ahí pongo la pelota supero de este modo los dos defensas y al portero y efectivamente con una sencillez pasmosa Gabi ha puesto la pelota donde al Barça necesitaba para que empezara a sumar los primeros tres puntos ahora mismo el Barça gana 1-0 veremos la reacción del Nastic de momento estamos viendo como el Nastic ya está presionando la salida de pelota del Barça pero ha salido muy bien Cristiano Almeida Almeida abriendo el juego a la banda derecha para esa incursión ese sprint de Marjurado jugando ahora en el lateral derecho Marjurado que sube para combinar con Xavi y Planas vemos la jugada de Planas mucha gente a su alrededor al final han enseñado falta del propio Xavi Planas quien ha encontrado ahí la claridad para poder superar tantos jugadores del Nastic fíjense hasta tres jugadores ahí está la ruleta se ha ido de uno ha vuelto a avisar la pelota y al final ha cometido falta era muy complicado salir de esa situación para Xavi Planas pero ahí está el gol de Gabi un gol que al Barça le da aire y que hará reaccionar o debe hacer reaccionar al Nastic que hombre puede seguir buscando los jugadores al contraataque fíjense otra vez ese contraataque Almeida muy bien ha superado a Marc Barragán pero la sensación de peligro del Nastic cada vez que buscan estas transiciones rápidas es mayúscula el Barça le está costando controlar a Cristian Muñiz y a Marc Barragán los dos delanteros del equipo tarraconense ya hemos dicho que Cristian Muñiz es el máximo goleador del equipo y son jugadores muy peligrosos con una zancada muy grande y que ponen en peligro con cierta ascibilidad sobre todo cuando las acciones son más o menos claras al portero Alex Ramos ahora ha habido una falta vamos un jugador del Nastic que se ha hecho daño más que una falta dentro del área así que el juego se queda parado pero es muy importante ahí está es Marc Ajax muy importante que haya conseguido rápido temprano el gol el Barça porque vista la primera parte a medida que pasaran los minutos seguro que el Barça iba cada vez a tener más prisas para conseguir el gol y ya sabemos que las prisas no son buenas consejeras en ningún aspecto en la vida o en general no lo son en el fútbol tampoco pero eso de momento el Barça se lo puede ahorrar si sigue percutiendo y si mantiene ese marcador favorable de momento lo va a intentar mediante Jan Coca que ha abierto el juego a la banda izquierda progresa Marc Jurado Marc Jurado cambiando completamente de banda la tiene Gaby Gaby que combina en cortito con Garrido Gaby no ha podido recuperar el balón que le ha venido de vuelta rechaza el Nastic de Tarragona pone muy bien el cuerpo de nuevo Gaby con Garrido Garrido levanta la cabeza viene a las dos bandas decide bascular para la banda derecha viendo la subida de Marc Jurado la pasada no ha sido precisa como requería la situación ha cortado la defensa del Nastic no puede hacerse con la pelota Marc Barragán recupera la pareja de centrales azulgranas con Almeida y con Paul Muñoz y la pelota vuelve a los pies de Alex Ramos el Barça que a pesar de ir a favor en el resultado va a seguir manteniendo el dominio o la posesión de la pelota y aquí la incógnita es ver el Nastic si se estira un poquito más o no o si decide apurar unos cuantos minutos más este juego que le ha ido bastante bien en la primera parte y luego si ve que en alguna de estas acciones rápidas de contraataque no consigue un gol del empate a lo mejor en los últimos minutos abrirse un poquito más y tomar más riesgos es verdad que este Barça cuando el equipo rival toma riesgos puede hacer mucho daño y eso también lo sabe su entrenador Paco Pastor el entrenador del Nastic que por eso seguramente prefiere ser un poquito más conservador veremos qué es lo que pasa de todos modos de momento 1-0 gol de Gaby la pelota para el Barça pasada picadita para Chava y Planas que había caído a banda derecha no ha llegado la pelota Planas vuelve a recuperar el Barça esgarrido y ahora el choque de Marc Jurado con Ander Bertrand ha dejado a Ander Bertrand tumbado sobre el suelo vemos a Marc Jurado como también se toca el cogote ha habido impacto pero el que se ha llevado la peor parte ahí ha sido Ander aquí vemos el golpe con las dos cabezas y es Ander el que ha quedado tendido sobre el sobre el césped artificial de la ciudad deportiva Joan Gamper con este resultado el Barça si es capaz de mantenerlo podrá conseguir también conservar la diferencia de 5 puntos respecto al español que ya ha jugado su partido contra el gimnastic contra el Manresa no contra el gimnastic sino contra el Manresa y que ha ganado como visitante en el nuevo estadio en el municipal del Cungost por lo tanto ahora mismo sobre la clasificación 26 puntos el español 28 el Barça pero si el Barça suma estos 3 puntos volverá a conseguir los 5 de diferencia una diferencia pasadas 10 jornadas con esta 11 cómoda para el equipo de Carlos Martínez se recupera Bertrand así que continuarán los mismos jugadores y el partido también podrá reanudarse con este 1-0 importantísimo el gol de Gabi de hecho este partido del infantil del Barça ha sido el que más le está costando esta temporada junto con el que jugó contra el Javac de Terrassa en la jornada 4 de Liga y que ganó con gol de también de hecho con Gabi con gol de Gabi por un solo gol a 0 y fue un único gol de Eva Gabi como el que ha marcado hoy así que Gabi no es de los jugadores más goleadores pero sí que es de los que marca los goles más importantes de momento en la temporada casualidad o no está siendo así y hay que reconocérselo la pelota para el equipo azulgrana es Garrido el capitán del Barça poniendo pausa tocando para que Mar Jurado conviene con Almeida y Almeida con Paul Muñoz que es el que sube la pelota ahí va Paul continúa Paul ahí va Paul en cortito para Gabi Gabi para Paul de nuevo Paul haciendo de delantero centro casi casi en la frontal del área el disparo de Paul vaya golazo vaya golazo de Paul vaya golazo de Paul Muñoz ha subido la pelota con toda la tranquilidad calidad y clarividencia ahí se ha apoyado con Gabi le han vuelto la pelota para que la controlara en la frontal se ha ido yendo de todos los jugadores y al final en la frontal del área se ha hecho un espacio zapatazo espectacular ahí lo tienen como combina con Gabi que le devuelve la pelota se va de un jugador más y delante de cinco camisolas blancas encuentra el espacio para clavarla un chut potentísimo al palo corto en el que Alex García no ha podido hacer nada qué fuerza qué claridad la de Paul Muñoz la pelota venía de la banda opuesta la primera jugada inicial es de Mar Jurado que ha hecho una pasada para Almeida el otro central Almeida sin pretensiones de nada para Paul Muñoz y ahí Paul Muñoz ha dicho ¿sabes qué? tengo espacio déjame subir un poco la pelota lo ha hecho ha ido subiendo la pelota ha ido sorteando rivales cuando lo ha visto complicado ha visto que se le acercaba para asociarse Gabi ha dicho muy bien Gabi para ti la pelota y lo ha hecho muy bien Paul para ti queda la devuelvo se la ha devuelto Paul se ha ido de dos jugadores más y en la frontal del área cuando había muchas piernas y se ha camisetas del Nastic ha encontrado ese espacio y que en convencimiento fuerza y precisión zapatazo para meter el segundo y para casi certificar esta victoria puede pasar de todo pero por supuesto el 2 a 0 es un marcador muy favorable teniendo en cuenta lo que hemos visto en la primera parte golazo de Paul que se une al de Gabi 2 a 0 el Barça se consolida aún más en el liderato sale el Nastic a la contra ahí corta muy bien la defensa del Barça de nuevo el mismo Paul que se va del marcador la pisa atrás no hay prisa muy bien Paul con Almeida el Barça controlando el partido Almeida desplazando el juego de banda buscando a Xavi Planes que ahora está cayendo mucho más por banda Sin Pau está cayendo mucho más por esa banda Xavi la pelota es para Marc Jurado que cambia el juego para Gabi Gabi aún más a la izquierda para la incursión de Joan Larios el Barça tocando y tocando sin problemas ahora para Garrido vuelve otra vez a bascular por esa banda izquierda el centro impreciso se va afuera pero qué buena arrancada en esta segunda parte del Barça B qué buena del infantil disculpen qué buena esta arrancada del equipo de Carlas Martínez un 2 a 0 necesario que ahora sí da aún mucha más tranquilidad porque con el 1 a 0 el Nastic como ya hemos venido avisando es un equipo goleador y es un equipo que con los puntas que tiene especialmente con Christian y con Marc te puede hacer daño en una contra te puede hacer daño y conseguir el empate ahora ya con dos goles de diferencia es mucho más complicado que eso que pase tienen que ser dos acciones del Nastic de Tarragona y después que el Barça en los minutos que quedan no marque algún gol más así que se ha puesto el partido mucho más de cara buenas noticias para el equipo azulgrana la pelota la tiene Xavi planas dentro del área gana la línea de fondo la pasada de la muerte la ha cortado muy bien la defensa del Nastic que está haciendo un partido a pesar de los dos goles muy serio un partido muy a tener en cuenta para un equipo que a pesar de la clasificación es uno de los que ha dejado mejores sensaciones en esta división de honor infantil pero hoy aquí contra el Barça en esta segunda parte no ha podido seguir tapando las vías de agua que el Barça intentaba generar en la primera el Barça lo intentaba en la primera no lo conseguía en esta segunda ha sido mucho más resolutivo con las dos acciones que ha tenido mediante Gaby y este último golazo de Paul Muñoz subiendo la pelota guisándose y comiéndose la jugada casi solo le ha dado solo el tenedor se lo ha dado Gaby con la pasada pero el resto se lo ha cocinado y se lo ha comido el propio Paul Muñoz para marcar el segundo ahí está por cierto Gaby que recorte seco tan bonito combina con Garrido Garrido levanta la cabeza ¡ay! ha pisado la pelota pero la pierde la vuelve a recuperar el Nastic desplazamiento en largo buscando a Mar Barragán el hombre más adelantado pero ha cortado bien el Barça Almeida Almeida en cortito para Gaviria Gaviria abriendo la banda de Eres Barachavi Planas ya subía para doblarlo Mar Jurado continúa Planas continúa Planas se va de dos Planas que cambia el juego completamente el control sin ningún problema de Gaby Gaby abriendo más el juego a la banda combinando con sus compañeros lo intentaba mediante Joan Oliveras ha perdido la pelota Jan vuelve a recuperarla de nuevo el Barça y ahora sí que el partido es mucho más plácido y el Barça que ya lo tenía dominado en la primera parte lo está dominando pero con el marcador a favor que es muy diferente la pelota es para Mar Jurado línea de fondo la pasada de la muerte intentaba buscarse el espacio Jan Coca para hacer el disparo no lo ha encontrado y al final la pelota ha salido fuera de puerta muy interesante también esta incursión aquí la tienen la de Mar Jurado como ha llegado a la línea de fondo ha dado el pase de la muerte y ahí la pelota ha quedado para Jan Coca que ha hecho un primer control se le ha dado un poquitín largo y después no ha podido recuperar la pelota y el rebote ha acabado siendo un fuera de puerta para el Nasti que lo vuelve a intentar saliendo como decíamos rápido con jugadas poco elaboradas muy directas pero que han hecho bastante daño al Barça en la primera parte y siguen con el mismo libreto a pesar de haber encajado el segundo gol en la segunda que sigan con el mismo libreto puede ser por voluntad o puede ser por impotencia y en este sentido es más fácil que sea la segunda opción porque el Barça es un equipo con mucho talento y que te hace acularte quieras o no quieras hace que te acabes aculando en la mayoría de los casos de todos modos insistimos el Nastic con sus herramientas ha plantado cara de momento y lo ha hecho muy bien a este Barça de Carlos Martínez la pelota es para el equipo azulgrana Gaby dando vueltas sobre sí mismo buscando el espacio basculando y abriendo para Jan Oliveras ahí está Jan no ha podido llegar ahora es Capdabila que hace el servicio directamente él en corto la pelota le llega a Almeida con toda la tranquilidad del mundo y además aún tiene por detrás a Paul Muñoz así que muy cubierta la defensa del Barça ahora y el Nastic completamente cerrada la pelota llega jurado prueba el centro jurado no le ha salido bien pelota para el Nastic minuto 15 de esta segunda parte victoria importantísima victoria trabajada y un resultado que probablemente es justo por el dominio porque el Barça ha tenido pues eso más la pelota porque ha buscado más la portería contraria pero es verdad que el Nastic ha jugado muy bien sus argumentos tanto defensivos como ofensivos al final un resultado que le está dando los tres puntos al Barça la pelota es en largo para Joan Larios que sube por la banda el lateral del Barça cuelga el segundo palo muy larga pero la vuelve a recoger Xavi Planas Xavi Planas que está rodeado de dos futbolistas del Nastic intentaba la jugada personal ha puesto con contundencia y seguridad José Luis Valir en la pierna y será córner para el Barça un nuevo córner que servirá al equipo de Martínez veremos cuál es la jugada ensayada recordemos que el primer gol de Gabi ha sido fruto de un córner de un córner cercado en corto como este ahora es Garrido Garrido cree bien qué clase se ha ido del marcador Garrido cuelga la pelota parado Alex García pero fíjense Garrido en un palmo de terreno no podemos ver la acción justo de antes es la buena como Garrido se va de su marcador lo deja seco clavado y con toda la ventaja del mundo ha hecho un centro que Alex García ha atajado el Nastic que intenta sacar la pelota tocada ahora parece que lo hace con un poquito más de claridad mediante Sergi Roca su capitán pero presiona y presiona muy bien el Barça con Joan Oliveras continúa presionando el Barça ahí se le acaba llevando Larios Larios con Almeida y Almeida con Paul y ahí está de nuevo la génesis de cada una de las jugadas del Barça los centrales especialmente Paul el que tiene más tendencia a subir la pelota Almeida el que destruye mejor digamos los dos son muy completos en los dos sentidos pero el que toma más responsabilidades ofensivas es Paul Muñoz el gol de hoy ha sido tan bonito como anecdótico pero demuestra cuál de los dos también es el que si tiene que asumir riesgos los asume la pelota es para el equipo azul ahí está Jan Oliveras combinando con Larios Larios se la devuelve a Oliveras ganó la línea de fondo Oliveras el centro de Oliveras muy bueno en el punto de penalti no era nada fácil rechaza la defensa del Nastic de Tarragona que acaba cazando esta pelota y saliendo veremos esos contraataques rápidos que ya nos conocemos todos aunque en este caso seguramente no ha podido coger el efecto que intentaba darle con el exterior de la bota para que Mar Barragán tuviera ventaja en esa acción y carrusel de cambios en el Barça vemos a Capdevila para entrar entra en el lugar del capitán de Garrido también se va Gabi y ahí vemos los cambios se va Almeida estos son los cambios que hace entrar de nuevo por ejemplo Gerard Rodríguez que ha jugado la primera parte en fin vamos a resituar a los futbolistas del Barça pero ahora con el marcador a favor y con el partido completamente controlado Carlos Martínez que sigue haciendo rotaciones para que jueguen un poco todos al final de momento la misión se está cumpliendo y se está cumpliendo con solvencia en esta segunda parte toda la que le ha faltado el equipo para rematar las ocasiones que ha tenido en la primera en esta segunda parte la historia ha sido muy diferente ahí está Capdevila pisando la pelota abriendo la banda derecha Paul ahí está Paul Muñoz pisando y pisando no hay prisa la pelota para Gerard Rodríguez ahí está Capdevila que puede perderla la ha acabado perdiendo pero la vuelve a recuperar el equipo azulgrana ahora Capdevila con el cambio de Garrido está siendo él el capitán Capdevila pisando la pelota tocando no hay prisa Paul Muñoz que ya sabemos que puede jugar de central pero que tiene clase de sobras para subir arriba ahí está jugando más en el medio del campo la pelota es para Jan Oliveras el centro ha parado y lo ha hecho muy bien Alex García parada del portero del Nastic de Tarragona el Barça sigue llegando y el Nastic sigue buscando esas acciones directas jugando la velocidad por un lado de Cristian Muñiz que en esa segunda parte está más apagado y de Marc Barragán los dos futbolistas encargados de generar peligro fíjense que están los dos solos y luego ahora llega Chinuchano José Luis Valerio para ayudar también sube Sergi Roca el capitán pero los dos jugadores que están arriba siempre intentando que pase alguna cosa por parte del Nastic son Cristian Muñiz máximo goleador seis goles y Marc Barragán córner para el Nastic el centro en el área pequeña han caído dos jugadores uno de cada equipo se pide penalti lo hacen los jugadores del Nastic el árbitro no pita nada el rechace que lo ha cortado muy bien para el Nastic Paul Castell aquí veremos la acción repetida vamos a ver si podemos no podemos apreciar se ha habido falta de Alex Valla que es el jugador que también ha caído en esta acción y sea como sea la pelota vuelve a ser para el Barça ahora se van a pitar manos Adrián Boví en ese control que se le ha subido un poquitín y la pelota vuelve a ser para el Nastic de Tarragona aquí salvemos el control de Boví ah no ya estaba también la jugada invalidada la pelota para el Nastic ahí va Paomeca combinando con el lateral la pelota para Alex García el portero del Nastic prueba un desplazamiento en largo buscando la opción de Marc Barragán corta la defensa del Barça lo hace muy bien Marc Jurado y Jurado que abre el juego para que la tenga Alex Valle Valle con Adriá Capdavila el capitán en esta segunda parte del Barça para Paul Muñoz y vuelta a empezar que si no había prisa antes ahora la hay menos ahí está Ilías que bien se ha ido de su marcador Ilías intenta marcharse del segundo se va también Ilías aún le toca la pelota desde el suelo continúa Ilías se va de nuevo Ilías dentro del área la pasada para que aprovechara Jean Coca ha rechazado la defensa del Nastic atención que sale la contra el equipo visitante es Marc Barragán con esa potencia que le caracteriza Marc Barragán no puede rechazar Marc Jurado la pelota continúa Barragán Barragán con la pelota le venía a ayudar Cristian Muñiz pero ha podido cortar muy bien el Barça lo hace Paul Muñoz que se la deja a Jean Oliveras Jean Oliveras basculando la banda izquierda el Barça que monta carga la jugada ofensiva la está dirigiendo ahora Alex Valle continúa Alex Valle pasada en profundidad ya se movía para buscar esa pasada Adrián Bobby a cortar la defensa del Nastic que se hace con el control y va a intentar tocar un poquito si es que puede porque el Barça sigue presionando muy arriba ahí la tiene Eric Hill Eric Hill aún con la pelota controlada cabeza arriba muy bien esa pasada de Eric Hill ha salido muy bien de la presión el Nastic mediante Fabio Navarro y Eric Hill y ahora por detrás la falta muy inteligente del Barça de esas faltas tácticas porque la línea de presión la había superado muy bien el Nastic y ha llegado por detrás con contundencia Jean Oliveras aquí está la jugada de Ilías buenísima como se ha ido de dos aquí el ganjedor le pone el pie por detrás aún controla a Ilías se va del segundo que le volvía a entrar en fin eran dos pero se ha ido dos veces de los dos así que es como si fueran casi cuatro y después el pase de la muerte no lo ha podido aprovechar Jean Coca no ha sido suficientemente preciso centro del Nastic dentro del área el Barça rechaza por dos veces el disparo si no hay fuera de juego que sí que lo hay pues nada si no hay fuera de juego pero como sí que hay pues ya está la jugada queda invalidada y la ocasión de peligro se diluye si no hubiera habido fuera de juego realmente era una situación muy buena para que el Nastic se acercara un poquitín más en el marcador habrá que volver a repetir el servicio de puerta porque la pelota estaba en movimiento otro clásico ahí está el Barça tocando de eso saben un rato no se ponen nerviosos cuando tienen la pelota en zonas comprometidas aunque ahora la ha perdido Ilías y pedía falta ahorita no lo ha apreciado la vuelve a tener el Barça que sale rapidísimo movimiento arriba movimiento arriba la sube Jean Coca Jean Coca que desplaza la banda izquierda por Joan Larios que se escapaba desesperado Joan porque la acción era muy buena había subido muy bien la banda Joan y si no hubiera sido fuera de juego desde esa posición tenía múltiples opciones desde entrar el mismo dentro del área y generar atracción de defensas que dejaran por ejemplo en el otro lado solo creo que era Jean Coca el otro jugador que lo acompañaba o probar el disparo mirad lo veremos el jugador que lo acompañaba era Adrián Bobi y ahí la pasada es de Jean Coca para Juan Larios y Juan Larios ahí hubiera tenido mucha ventaja si no hubiera sido fuera de juego sea como sea la jugada también ha quedado invalidada vuelve a ser para el equipo azulgrana que controla toca en la zona de la defensa Paul Muñoz Paul Muñoz un golazo en el segundo del equipo azulgrana ahora la pérdida de pelota provoca una contra del Nasi de Tarragona intentaba llegar a esa pelota Mar Barragán pero no lo ha conseguido ha habido una falta previa que ha marcado el colegiado una falta favorable al Nasi de Tarragona así que el árbitro ha considerado dejar la jugada a seguir aquí tienen la acción ahí llega por detrás Gerard Rodríguez agarra del brazo y del cuerpo Ander Bertrand y es esa falta que ha señalado el colegiado de todos modos la pasada si llega a controlar a Mar Barragán hubiera sido peligrosísima Mar Barragán no ha podido controlar la pasada y el árbitro ha preferido deshacer la jugada la falta se sirve en el segundo palo no ha llegado nadie se pierde por la línea de fondo 10 minutitos poco menos para que acabe esta segunda parte y el Barça que si no cambian mucho las cosas se llevará tres puntitos importantes para seguir mandando con mano de hierro en esta división de honor infantil en este caso si se sumaran los tres puntos con 31 una ventaja aún de 5 respecto al español que con la victoria de hoy suma 26 26 a 31 esa sería la puntuación después de la onceava jornada de liga pero aún faltan nueve minutos y hay que cortar esa tela antes de hacer cábalas así que nada nos quedamos aquí aquí vemos la acción repetida como entre los dos centrales no han acabado de entenderse y al final ante la situación complicada comprometida no ha querido Eric Hill complicarse la vida y mandada la pelota a córner a pesar de que la ventaja era de los defensores del Nastic que era ya hasta tres para poder controlar esa pelota y no lo han conseguido la pelota es para el equipo azulgrana en corto esos córners como les gusta a Carlos Martí el equipo de Carlos Martí esos córners en corto el centro que ha hecho Jan Oliveras muy cerrado la ha controlado sin problemas el cancerbero del Nastic ahí ha pisado con mucha clase Cristian Muñiz un jugador muy interesante este del Nastic Cristian Muñiz ahora le han pitado falta fíjense ahí como la ha pisado esa ruleta para marcharse sin problemas de su marcador luego le ha entrado para intentar quitarle la pelota Adrián Bobi no lo ha conseguido y al final el árbitro ha pitado falta a favor la pelota del Nastic esa pérdida de la pelota recupera la pelota el Barça se va en velocidad Jan Koka Jan Koka uno contra uno Jan Koka en la frontal del área intenta marcharse del marcador Jairi Gil que le ha robado la pelota Jan Koka tenía uno contra uno ha hecho el recorte delante de Erichil pero Erichil le ha puesto la pierna muy bien y se ha llevado a la pelota la vuelve a recuperar el Barça atención que la tiene Ilías Akomak Ilías prueba el disparo y la pelota le queda a Koka dentro del área otra vez el recorte de Jan Koka Ilías fuera el disparo de Ilías ha marchado fuera Jan Koka la ha tenido ahí por dos veces esta es la segunda pero el autopase ha sido demasiado largo ese control se le ha ido y ahí ha ido Ilías el que probaba el disparo y la pelota se va fuera ahí también vemos la pérdida de la defensa del Nastic como Jan Koka corre muy bien ahí ha tenido la primera opción el recorte estaba bien pensado Perere Gil le ha leído el pensamiento ha tenido claro lo que va a hacer Jan Koka y ha dejado el pie para robarle la pelota la jugada al final no ha podido combinar en gol pero ha tenido una ocasión clara el Barça de nuevo mediante Jan Koka y luego con Ilías la pelota para el Nastic pasada en profundidad para Mar Barragán el Nastic lógicamente está jugando a este juego directo rápido buscando las transiciones rápidas para coger a la defensa del Barça adelantada y la verdad es que es una opción pero eso te hace vivir en el límite del fuera de juego que es lo que le está pasando tanto a Mar Barragán como a Cristian Muñiz y muchas veces el árbitro les ha marcado este fuera de juego pero si es verdad que son ocasiones en las que si no hay fuera de juego en los delanteros del Nastic quedarían solos y con muchas opciones de poder marcar un gol cosa que no ha sucedido ni en la primera parte a pesar de tener dos muy buenas ocasiones ni en esta segunda parte donde a raíz de los goles también el juego del Nastic se ha ido diluyendo un poquito más la pelota es para el equipo tarraconense que de todos modos se estira y busca la reacción la pelota es para Mar Barragán intenta marcharse de su marcador continúa Mar Barragán pero finalmente Paul Muñoz muy seguro en la defensa se lleva la pelota Paul Muñoz que tiene a Ilías a su lado la pelota para él ahí está Ilías a Comac continúa Ilías Jan Coca que se mueve para buscar la pelota continúa Ilías del segundo también se va continúa Ilías prefiere contemporizar temporizar todo tranquilo no hay prisa está todo bien ahí está Jan Oliveras qué cambio de ritmo de Jan Oliveras continúa Jan Oliveras abre el juego para Coca Coca que tiene muy cerca también a Mar Jurado pero la recupera Paul Castell para el Nastic y será servicio de banda para el Nastic de Tarragona presiona el Barça se saque de banda el larguito Jurado pone la cabeza se la lleva de todos modos a Ander Bertrand golpea arriba la baja con toda la autoridad del mundo Gerard Rodríguez con el pecho ahora intentaba combinar Gerard Rodríguez con Joan Larios que ha resbalado la pelota se la lleva Cristian Muñiz para el Nastic intenta la cabalgada Cristian no se ha podido llevar esa pelota y atención porque ha quedado tendido sobre el césped un jugador del Nastic que se duele del tobillo izquierdo a ver si podemos ver la acción repetida nuevamente aquí está la acción no la podemos ver exactamente por la repetición pero parece que se le ha quedado enganchado el pie de apoyo más que el pie de apoyo el pie de atrás con una pelota con un pie rechazado de la pelota y la otra se ha quedado enganchada en el césped y no sé si también ha habido algún pisodón absolutamente involuntario de alguno de los involucrados en la jugada sea como sea se requiere la atención del masajista para recuperar al futbolista grana que esperemos que no tenga ningún problema para poder continuar y jugar los últimos minutos de esta segunda parte una segunda parte en la que el Barça no ha jugado tampoco mejor que en la primera el juego de los azulgrana incluso me atrevería a decir que ha sido mejor en la primera que en la segunda parte pero en la segunda parte ha habido una cosa esencial para el fútbol que es el acierto y ahí sí que el Barça ha estado muy acertado primero con un gol de Gabi y luego con un golazo de Paul Muñoz que ha cogido la pelota en el centro de la defensa y ha subido hasta la frontal del área contraria a previa ayuda de Gabi que le ha dado la pelota de vuelta pero vamos la jugada de Paul Muñoz se la ha cocinado y se la ha comido el solito y el disparo de Paul Muñoz trallazo durísimo al palo corto que el portero no ha podido parar ha sido seguramente lo mejor del partido el golazo de Paul Muñoz que ha acabado de certificar estos tres puntos que seguramente se quedarán ya en la ciudad deportiva Joan Gamper estos tres puntos que permiten al Barça continuar siendo el líder con el mejor portenzaje de goles marcados y goles encajados con diferencia de la categoría de esta división de honor infantil el Barça va a intentar lo último a Reón lo intenta Gerard Rodríguez despliegue físico de Gerard Rodríguez combina con Ilías tenía Jean Coca cerca de Ilías la pelota es para Coca pero finalmente la caza dentro del área Adrián Bobí que marca el tercero la jugada de Ilías de hecho la jugada ha sido primero de Gerard Rodríguez despliegue físico subida de pelota portentosa de Gerard que ha visto muy cerquita a Ilías le ha dado la pelota y Ilías ha visto que delante suyo estaban Adrián y Jean Coca los dos fíjense los dos se movían la pasada ha sido para Adrián y Adrián cabeza fría ha esperado el movimiento de Alex García el portero del Nastic y cuando se ha movido ¡pam! ahí le ha colocado la pelota superando a Iago Sánchez el portero en esta segunda parte del Nastic superándolo y marcando el tercero la guinda del pastel gol de Adrián Bobí que deja al Barça ya con los tres puntos cerrados completamente tres puntos que se quedaran sí o sí ya en casa y que permiten al equipo de Carlos Martínez seguir liderando la clasificación con comodidad gol de Adrián Bobí gran jugada de Gerard Rodríguez y también muy bueno el pase de Ilías interior moviendo el movimiento el desmarque en diagonal de Adrián que es el que ha recibido y que ha puesto muy bien la pelota superando la salida de Iago Sánchez el Nastic va a intentar una última acción para marcar el gol del honor pero ahí muy seguro Gerard Rodríguez que se ha llevado la pelota la jugada muy bonita también de Joan Larios esa ruleta buenísima y luego la ocasión ha sido una lástima que no le haya salido aprovechar también el Barça porque la jugada de Juan Larios se la merecía la pelota para el equipo azulgrana últimos segundos ya el Nastic ahora sí que se ha abierto un poco más pero ya no hay tiempo para casi nada la pasada hora de José Luis Valerio era imposible imposible para que la cazara Mar Barragán y será fuera de puerta el Barça que va a conseguir la victoria el Barça que se va a situar con 31 puntos 5 más que el español que tiene 26 y con este resultado el Barça que se consolida en el primer lugar de la tabla clasificatoria especialmente también porque en esta jornada ha habido un resultado relativamente sorprendente y es que la Damm ha perdido contra el Gimnastic de Manresa un equipo también bueno pero la Damm está empatada a puntos con el español los 2 con 23 perseguidores del Barça que tenía 28 esto antes de lo que ha pasado en esta jornada con la derrota la Damm se queda con 23 el español ha ganado se queda con 26 pero el Barça al ganar también se queda con 31 puntos deja la Damm aún más descolgada y de momento el que intenta seguirle no sin dificultades es el español que lo hace pero a 5 puntos de distancia últimos segundos acaba ahora sí el partido el Barça ha conseguido una victoria muy meritoria todos los goles en la segunda parte un partido complicadísimo que nos ha recordado el que ya jugaron este equipo contra el Javac de Terrassa en casa ese partido ganaron por 1-0 el de hoy lo han ganado por 3-0 con goles de Gabi Paul Muñoz y Adrián Bobí seguimos aquí en Barça TV con más transmisiones y más fútbol base un abrazo hasta luego con más de 2-0 con más de 2-0 con más de 2-0